... ...decaja un poco... ...decaja un poco, aguanta, aguántale la... ...decaja un poco... ...buenos días desde la Villa de Turre... ...nos encontramos en el entorno de la Fuente Morisca... ...en esta décima edición... ...las décimas jornadas... ...de Cocina de Matanzas de Sierra Cabrera... ...que llevan organizando... ...la Asociación de Vecinos Los Moralicos... ...desde hace diez años... ...desde 2006... ...los podemos encontrar... ...cada año, en esta fecha... ...fecha del Puente de la Constitución... ...preparando estos manjares... ...bueno, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Ahora estamos despejando el cerdo... ¿Para qué, para hacer qué? Para hacer chicharrones, para sacar magra... ...para hacer a la brasa, etcétera, etcétera... Bartolo, ¿qué está haciendo usted? Sacando las costillas... Sacando las costillas... ...esta tarea es una tarea que han hecho siempre los hombres... Sí, sí... ¿La recuerda usted de pequeño...? Desde que nací... ¿Desde que nació? Sí... ...y tengo ya 78... ¿78 años? Bueno, pues vamos a hablar con Damián... ...que lo tenemos por aquí... ...Damián, llevamos ya diez años... ...en estas jornadas de cocina de Matanzas... ...¿cuántos años tiene la Asociación de Vecinos Los Moralicos? Bueno, pues tiene los diez años... ...y tú bien lo sabes que has participado... ...llego participando desde el minuto uno... ...en esta jornada... ...tú eres un voluntario más... Mira, mira como el humo, ¿eh? Un voluntario más... Bueno, ¿cuál es el fin de hacer estas jornadas? Porque es verdad que mucha gente lo sabe... ...pero otra lo desconoce... ...¿por qué la Asociación de Vecinos Los Moralicos... ...inicia esta actividad de la jornada de cocina de Matanzas... ...que ahora explicaremos todo lo que se ha hecho? Bueno, como ya he dicho antes... ...como tú bien sabes... ...la Asociación lo que intenta es recuperar... ...tradiciones, costumbres... ...y poner el valor en el entorno natural... ...y lo que es los recursos naturales... ...del pueblo de Turre, de Sierra Cabrera... ...dentro de este objetivo nosotros nos planteamos... ...el hacer una jornada de cocina... ...algo que fuera tradición y costumbre... ...y pensamos que la Matanza era algo representativo... ...ya que aquí la cocina en Turre... ...será un tipo de cocina tradicional... ...pues se marcó como objetivo... ...recuperar un poco las tradiciones... ...y poner en valor la zona alta de Sierra Cabrera... ...y dentro de este objetivo... ...pues nos marcamos... ...dijimos vamos a hacer una... ...una tradición, a recuperar la tradición de la Matanza... ...que ya venía un poco perdida... ...y que tanta tradición ha tenido aquí en Turre... ...y bueno ahí empezamos con unos talleres de... ...de elaboración de embutidos y... ...yo recuerdo Damián y perdona que te corte... ...para darte un poquito de pie también... ...cómo me decías que tus niñas que... ...que no habían vivido lo que tú habías vivido de pequeño... ...cómo demostrarles... ...de hecho recuerda cuando vinieron las cámaras... ...de Andalucía Directo, de Televisión Española... ...cómo hicimos esas tareas de Matanza... ...y están todos los niños con esa boca abierta ¿no? ...sí, sí, muy participaron... ...fue un tema... ...muy participativo y que los críos, los niños... ...casi aprendieron a hacer algunos embutidos eh... ...nos vamos a los orígenes Damián... ...y en esa quinta edición... ...cuando hicimos esas tertulias o esas jornadas... ...con Juan Grima, con Moldenauer... ...como lo hicimos en Cortijo Carrera... ...explicando a... ...de dónde viene ¿no? ...esta Matanza y la Matanza tan concreta... ...de Sierra Cabrera y de los Moralicos... ...sí, que fue muy interesante la perspectiva... ...la conferencia de Juan Grima... ...porque la verdad es que... ...fue amena... ...y fue lo que la gente mayor había vivido... ...la verdad que lo... ...lo transmitió muy bien... ...eso fue en esa quinta edición... ...en la quinta edición fue sí... ...que lo hicimos en Cortijo Cabrera... ...en todos estos años, en estos diez años... ...de esta décima edición... ...hemos vivido muchas cosas... ...entre ellas hemos tenido un incendio... ...y entonces se crea un voluntariado... ...especial y específico para reforestar, repoblar... ...no sé, ahora mismo el término específico... ...Sierra Cabrera... ...cuéntame un poco cómo ha sido todo eso. Sí, bueno, como te he dicho antes... ...nosotros nos marcamos como objetivo... ...recuperar un poco y poner en valor... ...las zonas altas de Sierra Cabrera... ...bueno, los recursos naturales de lo que es... ...el municipio de Turre... ...que la mayor parte está en la sierra... ...y a través de ahí... ...pues surgió el tema del voluntariado medioambiental... ...nos dimos cuenta que... ...teníamos voluntarios... ...teníamos recursos humanos... ...que les apetecía... ...descubrir un sendero... ...enseñarnos por dónde había una vereda... ...y nos dimos cuenta que... ...a la vez que señalizábamos un sendero que estaba perdido... ...una vereda, un camino de herradura... ...que ya se había perdido... ...pues estábamos haciendo ahí... ...una labor medioambiental... ...que creábamos un margen de... ...de limpieza... ...de lo que es... ...de... ...de desbroce... ...que eso a la vez... ...pues evitaba incendios... ...y bueno, aparte de... ...de dar a conocer una serie de recursos... ...que ni nosotros mismos conocíamos... ...ha venido gente de la Universidad de Almería... ...ha venido muchísima gente... ...a repoblar con vosotros... ...a reforestar en Sierra Cabrera... ...sí, sí, que es verdad que ha venido gente a reforestar... ...a conocer nuestros recursos... ...lo que son... ...especies autóctonas... ...que prácticamente están... ...están en peligro de extinción... ...sí, que prácticamente... ...participaron en un vivero que hicimos... ...mucha gente ha... ...Los monólicos... ...yo podría decir, doy fe de ello... ...de que es una asociación muy activa... ...estáis... ...muy metidos todos... ...y cada uno pues soy de vuestro padre, de vuestra madre... ...pero cómo se unen, ¿no?... ...de distintos... ...de todos colores, de todos... ...pero cómo vais a una con lo que es los monólicos... ...llegamos a... ...al tema de... ...de la escuela... ...de la escuela de... ...de los monólicos... ...que se quiere hacer, se quiere recuperar... ...¿cómo está ese... ...ese tema?... ...bueno pues... ...esto es un recurso más... ...que descubrimos que... ...que no sabíamos que existía... ...era un... ...la ruina, era un edificio... ...una pequeña ruina que nos... ...que los mayores nos dijeron... ...esta era la escuela rural... ...y... ...bueno, pero esto de quién es... ...y nos dimos cuenta que era propiedad municipal... ...del ayuntamiento... ...y dijimos... ...pues es un recurso más... ...que el pueblo puede tener... ...aquí se puede hacer... ...que es mejor que un albergue... ...porque está en una zona... ...en una zona alta... ...en una zona... ...que tiene un valor medioambiental... ...yo creo que bastante grande... ...y que sería un recurso... ...que podríamos utilizar todos... ...todos los amantes de la naturaleza... ...todos los deportistas... ...lo que es el proyecto... ...lo que sería esa obra... ...el proyecto está hecho... ...eh... ...eh... ...cómo anda a nivel municipal... ...eh... ...cuándo se podría iniciar... ...eh... ...hay incluso... ...hasta material... ...para empezar... ...¿qué os faltaría? Bueno, los voluntarios hemos puesto... ...tenemos recursos materiales... ...económicos... ...nosotros la propuesta... ...la hemos trasladado... ...al ayuntamiento... ...siempre al equipo de gobierno... ...que ha ido pasando... ...le hemos trasladado esa propuesta... ...aquí tenéis este recurso... ...aquí tenéis esta... ...esta zona... ...que es vuestra... ...nos gustaría... ...pensamos que sería bueno... ...que hicierais un tipo de albergue... ...pues para que el voluntariado medioambiental... ...pueda descansar... ...pueda cambiarse las botas... ...pueda trabajar... ...ahí lo tenéis... ...entonces pues... ...yo creo que va avanzado el proyecto... ...todas las corporaciones han intentado... ...de un modo u otro... ...impulsarlo... ...lo que pasa que bueno... ...todavía... ...no se ha materializado... ...estamos en un momento difícil... ...pero bueno... ...podría ser ese albergue... ...sería un aula de la naturaleza... ...tendría muchísimos... ...muchísimos recursos... ...muchísimos cines... ...sí, tendría la función que se le quiera dar... ...que el pueblo le quiera dar... ...que es nuestro... ...vamos... ...el pueblo y el resto de la... ...de la comarca... ...bueno... ...la asociación de vecinos los Moralicos... ...financian todos sus proyectos... ...porque estáis en todos los eventos que podéis... ...evidentemente con vuestras barras... ...con los embutidos... ...con vuestras tapas... ...con la fiesta de la Candelaria... ...es decir que... ...que durante todo el año... ...es raro el mes... ...o cada dos meses, tres meses... ...que no estáis liados... ...¿no cansa esto un poco Damien? ...bueno... ...bueno... ...bueno, la verdad es que... ...la verdad es que... ...seguimos por la gente mayor... ...pero a la gente mayor le gusta... ...se juntan... ...le gusta recordar... ...tradiciones... ...y entonces bueno... ...bien, bien... ...lo llevamos... ...lo llevamos bien... ...sí, no, evidentemente... ...no he querido... ...no he querido pillarte... ...verdad que es difícil... ...y más sobre todo cuando han voluntariado... ...cada uno tenemos nuestra vida... ...nuestros trabajos... ...pero llegamos a esta jornada... ...esta jornada... ...que hemos... ...como hemos comentado incluso... ...se intentó hacer una ruta de la tapa... ...con los locales... ...muchas cosas... ...pero a veces no llega uno donde quisiera... ...pero hoy estamos aquí... ...por segundo año que se hace aquí... ...en el entorno de la Fuente Morisca... ...¿cómo fue la experiencia el año pasado? Bueno, yo creo que es muy buena... ...yo... ...aparte que es lo que queríamos... ...nosotros... ...esto queremos... ...eh... ...hemos propuesto que esto sea un evento del... ...del pueblo... ...nosotros participar con nuestro... ...granito de arena... ...pero que esto... ...sea una feria gastronómica... ...siempre lo ha mostrado así... ...turre gastronómico... ...y de hecho... ...bueno, nos sentimos orgullosos... ...de que después de diez años... ...muchas de nuestras iniciativas... ...de nuestras propuestas... ...pues las han cogido en la comarca... ...hay pueblos... ...eh... ...miran las... ...la prensa, la hemeroteca... ...y hace diez años... ...poquitas rutas de senderismo... ...poco... ...eh... ...poco tema de este tradicional... ...que había... ...ahora... ...sí que hay muchos pueblos... ...que están sacando sus recursos... ...lo... ...lo más tradicional... ...lo más tradicional... ...lo están poniendo en valor... ...entonces... ...nosotros nos sentimos orgullosos... ...con que... ...hayan cogido... ...sí... ...el testigo... ...y... ...y que se esté haciendo... ...y que esto... ...sea útil... ...para dar a conocer el pueblo... ...bueno, eh... ...quería hablar del tema ahora... ...pero ya lo has comentado tú... ...el tema de la ruta de senderismo... ...hay que decir que desde... ...las primeras jornadas prácticamente... ...ya... ...no sé si la segunda... ...ya se empieza con lo que son... ...las rutas de senderismo... ...hoy de hecho también hay una ruta de senderismo... ...¿no puede faltar una ruta de senderismo... ...en las actividades de los Moralicos? ...eh... ...pues no, porque... ...pensamos que el deporte de montaña... ...todo lo que sea el deporte de montaña... ...a nivel medioambiental... ...es una forma de dar a conocer... ...lo que es... ...nuestro patrimonio natural... ...sierra Cabrera... ...está claro que ya... ...la tradición... ...está claro que... ...lo que era el trabajo del campo... ...pues ya prácticamente pues no se hace... ...no se hace porque bueno... ...ha cambiado la sociedad... ...pero el deporte... ...el deporte sí que puede llegar a recuperar... ...ese entorno que estaba... ...totalmente abandonado... ...nosotros... ...por eso hemos apostado por el deporte de montaña... ...y en concreto el senderismo... ...que es una zona de... ...es un... ...es un elemento más... ...que lo puede practicar todo el mundo... ...es un deporte de montaña... ...y ya... ...como me has dicho que puedo hablar en primera persona... ...hemos metido más de doscientos y pico ciclistas... ...en los monolicos... ...bueno... ...se lleva... ...que parece que se nos olvidó... ...se lleva razón... ...y los que nos visitan cada fin de semana... ...pero digo... ...en un mismo día... ...recuerda... ...que metimos más de doscientos ciclistas... ...hemos tenido varias... ...finales o varias metas... ...o etapas por allí... ...pero increíble... ...sí que es verdad... ...que ha colaborado... ...nosotros nos tenemos satisfechos... ...la administración ha colaborado con mucho con nosotros... ...o sea que nos ha apoyado en... ...en muchas cosas... ...bueno hemos estado hablando con Damián... ...y en el momento que nosotros nos hemos oído... ...¿qué había hecho con el cerdo?... ...el cerdo se ha perdido... ...lo muestro... ...se ha perdido... ...bueno... ...¿qué están haciendo exactamente aquí?... ...ahora mismo ya con lo que queda?... ...con lo que queda... ...limpiando la grasa... ...para hacer... ...charrones y... ...y para echar las morcillas... ...para echar las morcillas... ...las morcillas hemos visto que ya tenemos la... ...la... ...¿cómo se llama?... ...la olla... ...los calderos... ...la caldera... ...la caldera preparada... ...la caldera está preparada... ...bueno he estado hablando con Damián... ...sobre la escuela... ...de los Moralicos... ...¿usted ha ido a esa escuela?... ...no he estado... ...es la que tenía... ...¿en qué año recuerda que aquello... ...ya dejó de funcionar?... ...eso hace... ...vamos menos... ...aproximadamente... ...eso fue por el 70 y... ...no antes del 70... ...antes del 70... ...el 65... ...vamos menos... ...sí, sí... ...por ahí... ...por el 65 por ahí... ...por el 65 por ahí... ...¿cuándo se vinieron?... ...¿cuándo se vinieron los últimos... ...de allí de los Moralicos?... ...lo último... ...de allí de los Moralicos... ...más o menos... ...porque es... ...de allí se vinieron... ...no, lo último fue... ...Juan de Ana y... ...y... ...y... ...sí, pero... ...por el 75... ...por el 75... ...del 75 al 80... ...sí, pero me consta... ...me consta que todavía hay... ...no sé si son... ...dos o tres personas... ...empadronadas en los Moralicos... ...¿ustedes a Evo?... ...sí... ...sí... ...no, mi... ...uno es su hijo... ...Pedro, claro... ...y este creo, no sé... ...este... ...y otro yo... ...dos personas empadronadas en los Moralicos... ...otro que estaba... ...que ya difunto Felipe... ...en paz descanse también estaba... ...efectivamente... ...me he acordado mucho de él... ...me he acordado mucho de él... ...cuando estaba Damián... ...contándome lo de la limpieza... ...de los senderos... ...me estaba acordando... ...de cuando miraron los programas de televisión... ...os acordáis, ¿verdad?... ...hombre, sí... ...bueno, vamos a cambiar un poco de tema... ...para no ponernos tristes... ...¿qué es para vosotros... ...estos diez años que habéis estado... ...y que estáis... ...en esta asociación de vecinos Los Moralicos?... ...pues para nosotros es una satisfacción... ...porque llevamos ya diez años... ...con esta actividad... ...y lo que queremos es que no se pierda... ...o sea que... ...de seguir adelante... ...¿sabes lo que te digo?... ...impulsar que los hijos, los nietos... ...sabes lo que te digo... ...continúen... ...y que nos veamos dentro de otros diez... ...por la misma tradición que llevamos... ...con los matanzas y todo eso... ...porque no se pierda... ...¿sí?... ...¿qué opinas?... ...pero que lo hagan... ...que nosotros vamos rápido ya... ...bueno, no tenemos prisa ninguna... ...pisa no... ...tanto incrustarles... ...todos los conocimientos que tenemos... ...sobre esto para... ...para que ellos sigan... ...bueno, pues yo les... ...les felicito, la verdad... ...que les felicito por estos diez años... ...eh, me siento afortunado... ...de haber estado esos diez años... ...en ese nacimiento con vosotros... ...en tantísimas actividades... ...y ojalá que sigan muchos años más... ...sí, todos los que se puedan... ...así que muchísimas gracias... ...y venga, ya, seguís cortando... ...gracias a ti... ...gracias... ...pues seguimos aquí... ...en este entorno tan bonito... ...de la Fuente Morisca de Turre... ...y estoy con mi compañero... ...y más amigos, Luis Alfonso... ...concretamente, hoy viene como el Puntas... ...sí, como alfarero ceramista, efectivamente... ...¿qué nos trae hoy aquí... ...y por qué está hoy aquí... ...bueno, os traigo una muestra... ...de la cerámica tradicional de la comarca... ...la única alfarería que queda en activo... ...y como muestra tradicional... ...pues, es oportuno que estemos aquí... ...mostrando otros productos tradicionales... ...aparte de la alimentación. Tú eres joven, pero vienes de una saga de alfareros... ...empezando por tu padre... ...donde imagino que harían muchos lebrillos... ...para las matanzas. Muchísimos, de hecho, entre el verano y noviembre aproximadamente... ...se dedicaban a hacer lebrillos, fuentes de todo tipo... ...horzas, para la matanza precisamente... ...para hacer la sangre, para las morcillas... ...para mezclar las carnes de los embutidos... ...y por supuesto las orzas para luego guardar en aceite... ...tanto el queso, como las carnes, el lomo adobado... ...exactamente. ¿Se sigue usando los lebrillos para... ...bueno, evidentemente cada vez hay menos matanzas... ...así particulares, pero los sigue usando la gente... ...o ya vamos más a las tiendas de... ...donde hay plástico, donde hay... ...se nos rompe y vamos a por otro... ...porque ya incluso mejor ni los metálicos. Claro, vamos a ver, ahí los nuevos materiales... ...han venido a sustituir precisamente al barro... ...ahora es plástico, sobre todo es ligero... ...fácil de transportar, no se rompe con un golpe... ...que es lo que tiene la cerámica, el barro... ...que se rompe con un solo golpe... ...y ha sustituido a ese material... ...por razones bastante obvias, aparte de económicas... ...teniendo en cuenta que... ...hasta que aparece el plástico como lo conocemos... ...el plástico de la antigüedad... ...el plástico hasta hace unos 100 años... ...era el barro, precisamente. Efectivamente, además yo lo he visto con vosotros... ...como conocen, aquí tenemos la zona de Gatas... ...concretamente Gatar, también lo dicen mucha gente... ...zona argárica y donde no hemos encontrado pues... ...muchos, pero muchos, muchos restos de cerámica... ...donde me imagino que ese minaje... ...lo tiraban, lo tiraban, se rompía, lo tiraban, lo tiraban... ...y por eso encontramos tantísimas cosas de alfarería... ...en los asentamientos. ...claro, era el barro, era necesario tanto para comer... ...como para conservar los alimentos, los cereales y demás... ...e incluso alejarlo de los depredadores... ...es decir, roedores y todo tipo de animales... ...que estropeaban la cosecha... ...de manera que el barro era de uso cotidiano... ...en el ajuar, para comer a diario, en el plato... ...y sobre todo también mucho para conservar... ...aparte de tener otro tipo de uso. Vaya ruido que tenemos hoy aquí... ...eh, aquí no sé si sabes que también hay tradición... ...de los lañadores... ...cómo, cómo era la relación entre los alfareros... ...y los lañadores, que lo quiero decir bien... ...de lañar. Bien, de lañar, sí, lañar o restañar, reparar... ...el lebrillo era un elemento bastante caro... ...no, en el ajuar de las casas... ...no era un elemento muy común... ...era, aquel que tenía disponible dinero, sí que lo tenía... ...entonces, al ser un elemento caro y de uso... ...lo que se hacía era, cuando se estropeaba... ...restañarlo, lañarlo para poder... ...para alargarle la vida a ese... ...a ese bien tan preciado que era el lebrillo. Sí, sí, además me comentaban esta mañana... ...eh, estos vecinos de los Moralicos... ...que a veces solamente había uno... ...y había que llamar y venía el lañador... ...esa misma mañana a lañarlo... ...porque si no, no podían seguir. Exactamente, exactamente... ...hombre, ten en cuenta que hacerse de un lebrillo... ...aparte del coste, el desplazamiento... ...la disponibilidad no era de hoy para mañana... ...ahora tienes Seúl, tienes tal... ...estamos hablando de, no tanto, hace 50, 60 años atrás... ...los transportes no eran tales... ...y, o tenías disponibilidad de ese elemento... ...o, vamos, que había que repararlo, en una palabra. Bueno Luis, para finalizar, eh, eh, el taller, la alfarería... ...museo ahora, el Puntas, que está en Albox... ...un sitio, eh, del centro de la comarca de la Almanzora... ...eh, ¿qué es lo que ofrecéis ahora, qué es lo nuevo... ...que ofrece el Puntas en Albox? Bueno, mi hermano se jubiló y yo he retomado el tema... ...y lógicamente le introduzco un nuevo seco... ...una nueva, eh, vía de, eh, para ofrecer... ...no solo ofrecemos cacharros, los tradicionales, las formas... ...sino, sin perder esa esencia, sin perder esa tradición... ...eh, se ofrecen talleres, para fabricar, para hacer allí... ...para, bien como terapia, bien como meramente lúdico... ...o bien para aprendizaje, y por supuesto, taller... ...es el único, no solo es el único taller en activo... ...de la comarca, sino que está intacto... ...las balsas donde se hacía el barro, los hornos árabes... ...declado histórico, histórico, artístico con más de 300 años... ...no obstante, esa alfadería está en, en la generación de los puntas... ...nada menos que cinco generaciones atrás... ...de modo que, eh, teníamos la joya de la corona... ...y estaba un poquito descuidada... ...yo intento ponerla en valor, para mostrarla... ...y para que siga, no solo viva la tradición... ...sino, mostrar nuestra cultura, los cacharros... ...lo he comentado antes, cuando encuentras un cacharro... ...ah, con, con, con tintes arqueológicos... ...cuatro o cinco mil años, ese cacharro no habla... ...no habla de, la forma de vida... ...las técnicas de fabricación... ...qué elementos utilizaban... ...de manera que los cacharros hablan mucho de nosotros... ...por ejemplo, ahora no se, las cabras... ...no se ordeñan en, en los cacharros... ...como se hacía habitualmente... ...pero a una persona mayor, de las que hay por aquí... ...seguramente cuando vea un cacharro para, para ordeñar... ...lo va a identificar... ...ese cacharro le dice mucho de su vida... ...no solo, de la etnología y de la forma de vida... ...de nuestros antepasados, no tan, no tan lejanos... ...sino, él mismo... ...de tal manera que los cacharros... ...cuentan historias personales, por un lado... ...y también historias de nuestra sociedad... ...de nuestra cultura, nuestras raíces, en definitiva. Luis, muchísimas gracias y bienvenido a la Villa de Turre. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí seguimos, seguimos en el entorno de... ...de la Fuente Morisca de Turre, en la Villa de Turre... ...y vemos como... ...estos trabajadores natos... ...que llevan toda su vida, como me comentaba antes Bartolo... ...cortando, cortando la carne en la matanza... ...porque estas cosas las suelen hacer, las solían hacer los hombres... ...el despiece del cerdo... ...aquí ya lo tenemos más o menos arreglado... ...y vemos esas calderas... ...con ese humo tan, tan típicas, ¿no?... ...es verdad que estamos teniendo un tiempo... ...magnífico... ...hemos tenido una lluvia... ...fabulosa, pero fijaros el día que hace, ¿no?... ...seguramente estaremos a unos veintitantos grados... ...y en el momento que empieza a llegar aquí el sol... ...pues lógicamente... ...eh... ...va a hacer, va a hacer calor y va a hacer un día estupendo. Bueno, estamos con Pedro Morales... ...para mí también, otro de los pilares... ...importantes, junto con Damián... ...y junto con todos, evidentemente... ...pero bueno, vosotros sois un poco las cabezas visibles... ...y los que habláis con todo el mundo... ...¿qué es para ti... ...este décimo aniversario de las décimas jornadas, Pedro? Bueno, pues... ...tener en cuenta son... ...lo vimos nacer hace diez años... ...empezamos con muy poquito... ...y esto se ha ido ampliando... ...y bueno, ya es una satisfacción... ...que después de diez años sigamos aquí... ...montándolo yo creo que cada vez mejor... ...y cada vez dándole más participación a la gente... ...a puestecitos que vienen a vender... ...sus productos típicos de la zona y tal... ...y bueno, lo que te digo, una satisfacción. Bueno, hoy la gente va a poder comer aquí... ...¿qué tenemos de menina? Bueno, tenemos unos entrantes de embutidos típicos... ...que están elaborados por voluntarios de la asociación... ...con ensalada de col, que es muy típica... ...de las matanzas de la zona... ...y luego tenemos tres platos, tipo degustación... ...que ya tradicionalmente son los que solemos tener... ...que son las... ...vamos a empezar con las migas con tropezones... ...típicas de matanza, que las vamos a hacer aquí a la leña y demás... ...y después vamos a tener el arroz típico de matanza también... ...que lleva pues la carne recién... ...recién muerta con su... ...con su mantequita, sus cosicas... ...que le hagan ese sabor tan característico... ...y luego las patatas bobadas con carne... ...que también son muy típicas de la matanza... ...eran las típicas comidas que se comían cuando se mataban... ...luego vamos a tener un postre que va a ser una fruta... ...para digerir un poco toda esta comida tan copiosa... ...y un poquito de dulce de mantecado de... ...que son típicos también de estas fechas. ...esto no tiene precio, la mano de obra... ...bueno somos muchos y gracias a eso podemos hacerlo desintensadamente. ...es verdad que lo comentaba con Damián... ...en los años que lleváis el trabajo incondicional... ...que no se valora... ...algunas veces incluso os costará los cuartos el dinero... ...pero bueno, también es verdad que trabajáis mucho, 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 mucho... ...nos cuesta los cuartos siempre... ...porque realmente la mano de obra aquí no se paga ninguna... ...es un trabajo voluntario de todos los miembros de la asociación... ...que somos un montón... ...y ya te digo, trabajamos incondicionalmente... ...pero sí que es cierto que hay actividades... ...que intentamos cobrar un poquito para que se financien... ...pero hay algunas que no llegamos... ...y bueno, unas por otras se financian y vamos andando. Pedro, muchísimas felicidades en este décimo aniversario... ...la verdad que lleguemos... ...bueno, no sé si tu hijo y los míos, no sabemos, ¿no?... ...pero no sabemos que sigan otros 10, otros 20, los sobrinos... ...toda esta gente que viene y que siga con esto... ...porque además los mayores me lo decían, ¿no?... ...que esto no se pierda. Sí, yo también aprovechando que estamos haciendo esta pequeña entrevista... ...quiero agradecer siempre... ...aparte de los miembros de la asociación que siempre se lo agradezco... ...a todos los miembros de Prensa Turre, tú mismo y Fran... ...y a todos los miembros de Protección Civil... ...que también se vuelcan incondicionalmente con todas las... ...no solamente con esto, sino con todas las actividades del Morarico. ¿Vale? Pedro, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, felicidades. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues me acabo de encontrar aquí en estas jornadas de Cocina de Matanza... ...un vino de color azul, ¿qué me puedes contar de este vino? El vino de color azul es por el color obtenido directamente de la piel de la uva Chardonnay. Es decir, que no es un colorante artificial, es un colorante natural. Sí, exactamente, es un colorante natural. Bueno, acaba de llegar aquí, a la Villa de Turre... ...una bodega, concretamente, de Uleila del Campo. ¿Qué me cuentas de esta bodega? Perfect, ¿verdad? Sí, Bodegas Perfer. Somos la única bodega del desierto y casi que en el mundo. ¿Con viña propia? Con viña propia, exactamente. Tenemos vinos muy buenos. Todos los vinos tintos pasan por barrica, no tenemos vino de mesa. Tenemos los vinos solo de la calidad. Y tenemos aquí varios vinos, los tenemos aquí, empezando por el primero... ...que sería el que no ha estado en barrica. Bueno, el primer vino no ha estado en la barrica. Es un vino que se nos ha quedado en el stock, pero sigue estando bueno. Sí. El siguiente vino es un vino joven que pasa en barrica de cuatro a seis meses. Todos en barrica de roble. Sí, de roble francés y americano. El siguiente, que es un vino tinto perfecto, se llama así, y pasa dieciséis meses en barrica. Este es de 2006, veo que le añada 2006, o sea que... Este es de la añada de 2006. Que no empezasteis ayer. No, no hemos empezado ayer. Tiene el vino, deciros que el vino tiene los mismos años que tienen estas jornadas. Estamos hablando de un vino de diez años que, vamos, me está dando ganas ya de probarlo con esa morcilla. Pues de verdad es que sí, el vino es buenísimo y el vino de calidad. Perfecto, perfecto y perfecto. ¿El siguiente? El siguiente vino también lleva dieciséis meses en barrica, ¿vale? Pero es ya de la barrica de 2012. Este vino tiene premio, tiene premio en Iberwain. Ajá. Igual que el otro. Y este vino, Pasión Perfer, vamos, el mejor. Bueno, el mejor, mejor, no lo tenemos aquí, que es el vino de Autor, pero este destaca por su calidad. Ajá. Este vino pasa dieciocho meses en barrica y es muy intenso. Es para unos verdaderos amantes del vino. Añada, hemos dicho, hay ahora la viña, sería, hemos visto Marló, hemos visto un Cabernet Sauvignon. Este es de Cabernet Sauvignon y concretamente este de la barrica del año 2012. Perfecto. Y tenemos aquí, perfecto, 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 ¿eh? Tenemos los dos vinos pitufines de pitufo, que bueno, que supongo que la gente lo llamará así, pero vosotros, ¿cómo los denomináis? Este vino, ¿vale?, es un vino blanco, pero por ser de color azul no tiene denominación de borrigen. Ajá. Porque no coincide el color con el color de la uva. Pero es un vino blanco, simplemente que es de color azul, porque ya lo sabemos todos, que a la gente joven, o en el día... Le gusta innovar. Le gusta innovar y no le gusta mucho el vino, las cosas como son. Pues es una manera de... De acercar al público más joven... Sí, exactamente. ...al mundo de los vinos. Exactamente. Y tienes dos, por lo que veo, con dos graduaciones, no sé si es correcto decir, en alcohol, distintas. Este es de 11 grados de alcohol, porque es un vino realmente blanco, seco. Y este es un frisante, ¿vale?, es muy light, tiene seis y medio de alcohol y es dulzón. Y es un vino estupendo para tomarlo solo, para la fiesta, ahora estupendo para Navidad, para el Año Nuevo, para cualquier celebración. ¿Macabeo, qué tipo de...? Lleva Chardonnay y Airene. Y el otro, Macabeo. 100% Chardonnay. Y ya te queda el blanco... El blanco. ...blanco nuclear. Blanco, blanco. Este también lleva Airene y Chardonnay y es también un vino joven, vino joven de... Bueno, en este caso es del año pasado. ¿Puntos de venta directamente bodega allí en Uleila del Campo y más establecimientos? Sí, podéis adquirir nuestros vinos en bodega, en Uleila del Campo y también en la tienda que se encuentra en Almería, que es la marca, que es muy conocida en Almería. Sí, sí, además lo conozco, el gerente de estudio conmigo en la escuela, Antonio, Antonio Lorente. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenida Elena y Joel, que está detrás, que no quiere salir. Muchísimas gracias, bienvenido a la Villa de Turres y os esperamos el año que viene otra vez. Estaremos el año que viene también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y no puede faltar, no puede faltar el dulce, no puede faltar el aceite, los puñuelos, los roscos, el pan... Fijaos qué panaco, qué panaco he hecho, seguramente ayer, ¿no, Ima? Sí, lo hicimos ayer por la mañana. Bien, ¿qué tienes en la mano? Bueno, pues es un queso de cabra. Ajá. ¿Que se ha hecho también cuándo? Ayer. Ayer. ¿Y este queso quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho mi madre. Bien, ¿y las cabras son de aquí, de nuestra Sierra de Cabrera, leche de la Sierra de Cabrera? Sí. Este es un queso que tiene un tamaño, más o menos aproximadamente, porque tenéis dos tamaños, ¿no? Sí, de un kilo y de medio. Vosotros no os dedicáis a esto, pero es verdad que cuando llegan estas fechas y llegan los mercadillos solidarios, siempre participáis, vuestra familia, en todo este tipo de cosas. ¿Qué es para ti participar en esto? Porque claro, te veo aquí, que te has quedado tú sola aquí dueña del puesto. Sí, pues la verdad es que gusta saber que, como la gente también, pues no se olvida de lo tradicional, de lo de siempre, que esto no se olvide. Que esto no se olvide. Tú ayudas a tu madre a hacer el queso, porque Rosana me dijo que no, que ella tiene que estudiar. Y José lo hemos visto esta mañana aquí veniendo, pero tú ayudas a tu madre a hacer el queso. ¿Aprenderás a hacer el queso? Pues, por supuesto, que no se olvide. ¿Tú serás capaz de, de aquí a X tiempo, enseñarme a mí a hacer este queso? Hombre. Si quieres la receta, el punto secreto no me lo dices, pero... Vale. ¿Vas a seguir con esta tradición? Sí. Muchísimas gracias, Isma, y que vendáis muchísimo y que, bueno, esto lo van a quitar de las manos, seguro. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues estamos con Luis y estamos con este magnífico puesto que nos ha montado hoy aquí Super Turre. Super Turre, uno de los supermercados referentes, no solamente en Turre, sino aquí en la comarca. Luis, ¿qué tenemos hoy aquí? Bueno, pues hemos traído una exposición de los mejores productos que tenemos en el supermercado. La verdad que ha empezado mi compañero por allí, por la zona de los dulces, panes, mantecaos, bueno, de todo, pasta, flora incluso. Sí, sí, tenemos una buena selección, tenemos una gran selección en la bodega, lo que son los vinos, y luego una selección de embutidos caseros propios que hacemos en la carnicería del supermercado, como en la morcilla, la longaniza, el salchichón. ¿Aceite propio? Aceite propio de cosecha, un vino, bueno, el vino no lo vendemos, lo tenemos para los amigos. La verdad que en estos 10 años, Luis, que lleva estas jornadas de cocina de Matanza, ha estado muy presente Super Turre en muchas cosas, aunque no sé ni cómo decirlo, ¿no? Porque tampoco esperamos hoy tener una gran venta, y hoy estáis aquí dos, tres, incluso cuatro personas para montar todo esto, apoyando a los moralicos, y aún así estamos aquí. Cuéntame. Lo que se trata, pues, de ayudar al pueblo, a ver si entre todos conseguimos levantarlo un poco y apoyar a la asociación de los moralicos, que ellos, cada vez que les pedimos algo, pues están ahí. Pues sí, la verdad, Luis, me está gustando mucho hablar contigo, creo que viene por aquí la reina de las fiestas de Turre. No sé si conoces a la reina de las fiestas de Turre. Por suerte es mi hija. Por suerte es tu hija. Aunque, bueno, creo que tienes tres reinas en la casa. Tienes tres reinas en la casa. Cuatro con la mujer. Cuatro con la mujer, pero bueno, que hayan subido al podio ya dos, y yo creo que la otra no se escape. Hombre, yo a una de ellas dos veces ya creo que he estado con ella en el podio. Bueno, pues Luis, te voy a decir que muchísimas gracias a ti, y bueno, en representación de Super Turre, por traer aquí todas estas exquisitaces, una muestra de lo tradicional, y como bien dices, que no se pierda ahí, a por otros diez años más de esta décima jornada de Cocina de Matanzas. No se debe de perder, entre todos en el pueblo, a ver si somos capaces de levantar esto, que la gente nos conozca. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Bueno, pues como nos comentaban, la verdad que no puede faltar el deporte en cualquier jornada de Los Moralicos, y en nuestra sierra, pero tenemos aquí a Luis, que es uno de los más jóvenes, me parece, del club deportivo de Sierra Cabrera, Villa de Turre. Luis, creo que tienes varios podios. Sí, esta temporada hemos hecho cuatro podios, un segundo y tres terceros. ¿Con 17 años? Sí. Muy bien. Me comentan que el club deportivo de Sierra Cabrera, que lleva muy poquito tiempo, lleva unos mesecillos, hay ya 44, me parece, 44 personas, incluso quieren captar más. Sí, estamos buscando más fichajes de mi edad. ¿Qué pinta? De mi edad, a ver si hay buenas novedades por hoy. Esta mañana habéis salido y me comentaban que habéis hecho unos 33 kilómetros aproximadamente así, sin despeinarse, ¿no? Bueno, sí. Un poco nomás despignado ahí, subiendo el jali. ¿Y ahora coges fuerza? Sí, ahora sí. Bueno, creo que soleis hacer bastante a menudo lo que denominamos aquí ya, cariñosamente, la ruta de los bomberos. ¿Estás preparándote para ello? ¿Quedamos poquito? Sí, ya vamos a empezar a entrenarla este mes que viene. ¿Pero ya con cronómetro, con tiempo? No, porque siempre las carreras se suele hacer un poquillo más rápido, pero sí, un día intentaremos hacerlo lo más rápido posible. ¿En qué tiempo más o menos la has llegado a cero? ¿Todavía no tienes un tiempo exacto para decirla? ¿Has hecho en tanto tiempo? Tengo la del año pasado, pero fue mi primera carrera, que fue en dos horas diez. Creo que muchos de vuestros componentes ya están apuntándose hasta la de ronda, 101, me parece. Sí, sí. ¿Tú vas? Yo todavía no, creo que no. ¿Quién va de la escudería del equipo? Me parece que va el presidente, Jonathan. Jonathan es que es un crack, es un crack el Jonathan. Sí, sí. ¿Tú te vas a disfrazar también como Jonathan para la carrera de los bomberos? Yo no, hombre, sí, yo soy élite. ¿Qué élite? Bueno, pues te agradezco muchísimo, Luis, que hayas hablado con nosotros, que estéis aquí. Auguro muchísima suerte al Club Deportivo Sierra Cabrera y Villa de Turre. Además, con todas las letras, eso fue cuando me lo comentaron lo que más me gustó. Villa de Turre con todas las letras. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos aquí ahora mismo en esta carrera? Las morcillas. ¿Esta morcilla es cuando se han hecho? ¿Ayer es tarde? Claro, ayer le hicimos para cocerla hoy, para venderla y para comer. ¿Qué tiene de especial la morcilla turrera y, en este caso, la morcilla de los morálicos? Pues mira, yo te puedo decir lo que tiene de especial, que nosotros ya estamos acostumbrados a hacerla en la sierra así, y lleva sus aliños, sus almendras, sus crepillos, sus blancos, su arroz molío, un poco de arroz guisado, y las cebollas, y abillos, pimienta, canela y clavos. ¿Es un referente en toda la comarca la morcilla de Turre? Yo creo que sí, para nosotros no hay otra. ¿Esto cuándo nos lo vamos a poder comer? Pues dentro de una hora. ¿Una hora tarda la cocción más o menos? Sí, sí, una hora. Tenemos que tenerla cociéndola una hora. Bueno, como Damián no va a querer hablar con nosotros, ¿qué está haciendo allí Damián? Damián está haciendo chicharrones. Los chicharrones, ¿los chicharrones se hacen para cuántas cosas? Pues valen para torta, valen para comer, los chicharrones valen para todo. ¿Los chicharrones son los que estuvieron cortando antes aquí en la mesa de despierta? Exactamente, esos son, esos son. ¿Y ahora con las migas, por ejemplo? Con las migas, con patatas, lo puedes comer con todo que tú quieras. Bueno, 10 años llevamos ya la Asociación de los Moralicos con esta jornada, que es una más de todo lo que se hace. ¿Qué es para ustedes esto? Pues mira, para mí es una alegría, un gozo, yo que sé, una satisfacción, yo que sé, mucho. ¿Qué podemos hacer para que esto no se pierda? Pues seguir haciéndolo, no dejarlo perder un año siquiera. Todos los años hacerlo, juntarnos y hacerlo. Claro, lo que pasa es que ya somos viejecicos y ya no podemos, sí, ya no podemos tanto como podíamos antes. ¿Las generaciones venideras, los nietos que vienen por ahí, tenemos que enseñarles a hacer todo esto? Bueno, queremos enseñarlos, pero ellos ya tienen sus estudios, sus cosas y ya se van apartando un poco. Las hijas aún a uno todavía acuden y hacen algo, están poniendo a mesa, ayudan y eso, pero los nietos no lo sé cómo decirte, no lo sé. Bueno, pues vamos a intentarlo, muchísimas gracias y vamos a por otros 10 más. 10 no, más, más, bueno, 10 más asegurados, pero más, queridos, más. Muchísimas felicidades. Gracias a ti y gracias a todos. La pancetica, la pancetica. La primera que yo probé la papada fue en Los Moralicos. ¿En Los Moralicos? La papada que se hace así con unos cortes y lleva como rojo un adobo, pero es como pimiento molido, romero. Le damos pimiento molido, especias, canela, clavos, una calaúca y ajo. Yo creo que la primera que yo probé fue en Los Moralicos. Bueno, y por supuesto el ajo de Ana, pero los pesabres de ajo. Bueno, pues estamos en el bar de la tercera edad, tercera etapa, como lo denomina José, que es quien regenta junto a su señora esposa y sus niños, por supuesto, el bar de la tercera edad, que este año es uno de los colaboradores de esta décima jornada de Matanza, porque el año pasado se hizo aquí también lo que era la comida, pero este año tú lo regentas, por lo tanto, tú colaboras. ¿De qué manera? Porque, cuéntame. Pues sí, llegó Damián y Pedro y me dijeron, José, ¿qué le parece a usted si hacemos aquí en el bar de la tercera edad, igual que el año pasado, las comidas de la Matanza? Yo por mí dije que no había ningún problema. Siempre estoy dispuesto a colaborar con las que se organiza en Turre. Y sí, hemos cedido al bar, ellos comerán aquí, degustarán lo que se hace en la Matanza. Sí, pero esto es mucho trabajo porque está previsto, todos son por reserva, hay más de 75 reservas, pero vamos a llegar a los 100. Sí, ahora mismo tenemos 72 reservas, pero calculamos que sobrepasaremos las 100 personas. El año pasado fue como 110, 120 personas de comida. Esto va a ser una locura. Sí, y aquí estaremos nosotros, el equipo de la tercera etapa, pues junto con las chicas de la Matanza intentaremos organizar lo mejor que se pueda esto. Bueno, pues ya que estamos puestos, cuéntame un poco, véndeme a todos, ¿qué es lo que ofrece el bar de la tercera etapa? Pues el bar de la tercera etapa de a diario es un local donde se pueden degustar muchísimas variedades de etapas, desde algunas... ¿Su propio nombre indica? Sí, algunas más elaboradas y con bastante elaboración y otras muy típicas como pueden ser los gurullos, pelotas, caracoles, trigo, migas... ¡Qué rico! Y bueno, también tenéis evidentemente la tercera edad, la tercera juventud, como yo la denomino, que vienen todos los días, pero también tiene un gran número de comunidad inglesa que viene habitualmente a jugar sus partidas. ¿De qué? ¿Qué juegan aquí? Sí, tenemos los lunes y los jueves, tenemos un grupito en torno a las 40 personas que vienen a jugar al Bridge. ¿Al Bridge? Sí, es un juego inglés que antiguamente solía jugar la realeza inglesa, solamente la realeza inglesa. Me encantaría que alguien de ellos alguna vez me lo explicara y sentarme con ellos. ¿Lo tomamos nota para hacerlo algún día? Por supuesto, yo lo invito cuando ustedes quieran a que una tarde vengan y... pues ellos le expliquen un poquito, que seguro que lo van a explicar mejor que yo, en qué consiste esto. Dicen que es un juego muy difícil, yo no sé jugar, no tengo ni idea. Es que no se le oye ni hablar, dice mi padre, cuando jugamos a dominó esto es una locura y cuando juegan ellos no se le oye una mosca. No se escucha ni una mosca, es un silencio que te da incluso un poco de vergüenza fregar los platos o hacer ruido para... Fue un plato encima de la cafetera, ¡clac! Sí, 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 sí. Todos miran. Sí, ahora, bueno, ahora un poquito más porque hay que combinar también los clientes del día a día con lo que son los jugadores. Vamos historiándolo, vamos historiándolo. Sí, bueno, vamos ahí un poquito intentándolo hacer lo mejor posible para llegar a todo tipo de público, que ese es, al fin y al cabo, ese es el objetivo, llegar a todo público y compaginar la tercerada con su partida con la gente joven que está tapeando. Sí, con el fútbol cuando toca y si tenemos que hacer baile de salsa, hacemos baile de salsa. Sí, ahora a principio de año seguiremos otra vez con los bailes latinos y bailes de salón y los bailes para la tercera edad también. Serán los viernes, un viernes sí y otro no, o sea, el ternerán, un viernes clases de salsa y otro viernes clases de baile social para la gente un poquito más mayor. Pues José, muchísima suerte, muchísimas gracias, feliz Navidad, que no he dicho todavía, feliz Navidad. Te auguro lo mejor, la verdad que tú tienes ahora, quizá que esta sea de tus mejores Navidades. ¿Seguramente? Seguramente, sí, con el nuevo miembro de la familia estamos encantadísimos. Y ya te digo, es un local muy entrañable, muy familiar, intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Pues ánimo y para adelante. Muchas gracias, están ustedes invitados cuando quieran a tomar una cañita en el bar de la tercera etapa. Ana, diez años, felicidades. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es para ti, Ana, la Asociación de Vecinos de los Monálicos? Muchísima alegría que me da de la asociación y la llevamos con mucho cariño, muy unidos todos, y somos una familia, todos, todos somos una familia. ¿Cómo es posible que, porque es verdad que algunos sois familia de verdad, pero hay otros que no lo sois, y cómo en momentos como estos sois una piña? Somos una piña, somos una familia, somos todos hermanos, todos hermanos. Ya lo veis, cuando ponemos el chiringuito en la plaza, ahí tenemos una completación todos, todos muy unidos, somos todos una piña, todos una piña. He hablado, he hablado con su hijo, con su marido, bueno, ¿cómo hacemos para que los nietos continúen con esta tradición? Hombre, yo lo estoy enseñando ya, lo estoy enseñando, porque ya sabes tú que las chiquillas de mi hijo ya son grandes, las estoy enseñando. Veremos a ver si ellos quieren seguirla o no la quieren seguir. ¿Cómo es Los Moralicos para usted? Cuando escucha la palabra Moralicos, ¿qué le pasa por el cuerpo? Hombre, muchísima alegría, allí nací, allí me crié, y me gusta muchísimo ir allí, muchísima alegría por Los Moralicos, y muy orgullosa, me siento. ¿Si conseguimos recuperar la escuela de Los Moralicos? Uy, mi alegría, que fue donde hice yo mi escuela, allí fue para ser mi niñez en la escuela, en Los Moralicos, sí. Porque claro, ya su hijo ya estudiarán aquí en el colegio. Mi hijo estuvo un año allí, en eso, en Los Moralicos, sí. Mi hijo estuvo un año allí en Los Moralicos, en la escuela de Los Moralicos, pero yo hice mi escuela allí. Bueno, en breve van a sacar la morcilla, está su hermana allí liada con las morcillas. ¿Cómo se hacen estas morcillas? Las morcillas pues las hacemos como las hemos hecho antiguamente. Le hacemos unos crespillos, que es una masa con aceite, en el horno se cuecen, luego se pican, la cebolla, la sangre, el blanco y mucho ha habido pimienta, canela, clavos, almendras, y le ponemos también un poquico de arroz molido y todo eso, lo hacemos así. ¿Un arroz poco, no? Poco, 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 un quílico de arroz molido a todas las morcillas. ¿Cuántas morcillas hicieron? Pues hicimos por lo menos 200. 200 morcillas, ¿y cuántas les cabe a cada caldera? Porque ya han sacado una. No, es que le echamos, venimos echando unos 25 o 30, porque no podemos echarle mucha. ¿Poco a poco, para que se vayan haciendo poco a poco? A poco a poco, porque si echan muchas, revienta la morcilla. Revienta la morcilla. Sí, revienta. ¿Ya la tenemos que tirar o comérnosla aquí? Claro, claro, claro que sí. Ana, 10 años hace ya que os conozco de años que habéis participado con eventos propios y colaborando con otras asociaciones. Exactamente. Esos senderismos, ¿cómo abren las puertas los moralicos? A veces incluso yo creo que os cuesta hasta el dinero. Pues cuesta el dinero, sí que nos cuesta el dinero, muchísimo. Todos ponemos una cosa, al otro ponemos otra, y todos estar unidos ponemos de todo. El uno hace la tortilla, el otro hace esto, el otro hace lo otro. El pan, que ya lo sabes tú cómo lo hacíamos ahí en los moralicos, las tortas de manteca. ¿Es horno? El horno, un año. Dejé el pan y las tortas de manteca en el horno. Cuando fui, se la habían llevado, digo, qué alegría me ha dado de que se la hayan llevado. El que ha hecho bien, el que se la ha comido. Me dio muchísima alegría. Pero menos que la disfrute. Hombre, me dio muchísima alegría que se la llevaran, digo, bueno. Bueno, pues Ana, vamos a hacer una cosa. Mira, aquí tenemos la cámara, estamos prácticamente en directo, y vamos a invitar a todo el mundo a que se venga hoy aquí, a la Villa de Turre, a la Fuente Morisca, a participar en estas jornadas de cocina de matanza. Esa es tu cámara, como dicen. Bueno, yo invito a todo el pueblo de Turre para que vengan aquí a participar, a la Fuente Morisca, pues que me da muchísima alegría también de estar en la Fuente, ya que soy de los Moralicos, pero me da muchísima alegría de estar en la Fuente, aquí en Turre, y invito a toda la gente de Turre, y a los que no son de Turre también, todo el que venga es muy acogedor, todos los acogemos, a todo el que venga aquí a Turre. Pues aquí las tenemos, habrá manjar más rico que las morcillas de Turre, y en este caso hechas por las manos de los Moralicos, 200 morcillas que hicieron ayer, y que van metiendo de 25 en 25 en esta caldera. Nos las quitan de las manos, señores. La morcilla turrera, pero con un toque especial, ese toque que le da a la Asociación de Vecinos de los Moralicos, que le aproveche. Bueno, y no puede faltar, como no, DGS, aventura, ¿cuántas cosas es Javi? Cuéntame. Bueno, pues Javi es un poquito de todo, naturaleza, aventura, deporte, un poquito de todo. ¿Qué sería? La verdad que para mí, los Moralicos no serían los Moralicos, y que me perdonen si no estuviera Javi con el turismo activo, y desde el minuto uno prácticamente, yo creo que la primera, segunda ya jornada, ya estábamos con la ruta de Senderemo. Javi, en este caso, es quien organiza, y lleva organizando muchísimos años, todas estas rutas con los Moralicos, y bueno, con muchísimas otras, por supuesto, porque es una empresa. Sí, bueno, ya vamos desde siempre, porque nuestra, siempre, bueno, nosotros hemos apostado siempre por difundir no solo nuestro entorno, sino también nuestra gastronomía y nuestras costumbres. Entonces, la Asociación de los Moralicos es, la verdad, que es un base, un pilar importante dentro de nuestra comunidad en ese tema, ¿no? Siempre han apostado por ese tipo de proyecto, de fomentar y divulgar un poco nuestras costumbres y nuestras gastronomías y nuestras fiestas. Entonces, como todo eso va unido, pues genial. Sí, porque son esas rutas de la luna llena, tan, tan fantásticas, donde tienen que pasar con parada obligatoria, allí tenemos el habituallamiento, ¿no?, en los Moralicos. Exactamente, todos los años pasamos por allí, porque es un punto, un enclave genial, donde nos preparan unas cenas espectaculares, todos con productos naturales, y echamos unos ratos súper buenos, ¿no?, antes de seguir nuestra marcha, para ver el amanecer siempre en la playa. Bueno, TGS, Turismo Activo, crece, crece y crece. Ahora creo que ya tenéis incluso gimnasio en Turre. Sí, hemos abierto un gimnasio, hemos cogido un gimnasio, y bueno, seguimos apostando por ese tipo de actividades, ¿no? Siempre he enfocado al deporte. Nuestra intención del gimnasio no es solo el deporte dentro del gimnasio, como pueden ser Buda y Tang, Spinning, o mantenimiento, o pesa, sino sacar un poquito también el deporte a la calle. Hemos incorporado el running, el trekking, un poquito de deporte de calle, ¿no?, para que la gente no solo practique gimnasio, o sea, deporte dentro del gimnasio, sino que también un poquito la calle, aprovechando el clima y el entorno que tenemos. Javi, ¿va a ser el gimnasio, en este caso, el punto de encuentro? Porque, claro, ahora que me va a comentar con el tema de los eventos, la salida del Centrimos Sáchez de allí, hay previsto un dual-long, bueno, ¿es el punto de encuentro para todo lo que sea Turismo Activo? Yo creo que sí, hasta ahora hemos utilizado la plaza como punto de partida de todas nuestras actividades dentro de Turre, pero creo que, bueno, hay que fomentar también, y como empresa tenemos que mirar también por nuestros logos y nuestras instalaciones, y que mejor que ofrecerla a la gente, pues que venga y conozca nuestras instalaciones, y partiendo desde allí, con las actividades. Bueno, y ya nos vamos a ese dual-long, primer dual-long de la Villa de Turre, previsto, ¿para qué fecha? El 15 de enero, estáis todos invitados a asistir. Va a ser el primer dual-long que se va a hacer en Turre, va a ser de una dificultad media-baja, o sea, es para iniciación a la gente que quiere practicar el dual-long o probarse con el dual-long. 10 kilómetros 700 de bicicleta, más 10 kilómetros corriendo, creo que es súper asequible para todo el mundo, que esté un poquito preparado, por supuesto, con un entorno fenomenal. La ruta, tanto de bicicleta como de carrera, pasa por unos enclaves súper bonitos, y ahí estáis, invitados todos para que podáis asistir, si no como participantes, como público, para poder ver un poquito todo. La verdad que todos los comienzos, Javi, son difíciles, pero supongo que ya habrás tirado de amigos para que, oye, no me falléis, venir este día, que vamos a hacer una actividad muy bonita, porque pasará un poco cuando hicimos las primeras jornadas, ¿no? Claro. Cuando hacemos algo lo primero, es más difícil, ¿no?, arrancar. Sí, bueno, arrancamos con muchísima ilusión, está claro, ¿no?, sobre todo con el primer dual-long este, ya habíamos tenido un intento de acercamiento con algunos ayuntamientos, diputaciones y demás, para poder, a ver cómo lo podíamos enfocar, no se pudo llevar a buen término, pero ahora con mucha fuerza, con mucho miedo, pero con muchas ganas de intentar que esto salga, porque va a ser el primero de muchos dual-lones que queremos que se hagan cada año en Turre. Claro, sería, pues, así, parecido a un San Silvestre, pero con más cosas, es decir, ya con dual-long. Exactamente, vamos a hacer una prueba, ya que no tenemos más, que no podemos hacer triatlón, pues nos quedaremos con el dual-long, aprovechando nuestra sierra. ¿Qué es para ti la Sierra de Cabrera, Javi? Hostia, para mí, yo qué sé, para mí, no sé, no sé, es algo inexplicable. ¿Has convertido tu pasión en una profesión? Sí, sí, por supuesto, ¿no?, mi intención, siempre lo había dicho, ¿no?, que yo el día a día mío, con muchos sacrificios, con muchos problemas, como todo empresario, como todo el mundo que es autónomo, o trabaja para administraciones y demás, ¿no?, pero yo he hecho de mi profesión un hobby o un... Entonces, yo no trabajo, yo siempre digo que yo, mi trabajo no es trabajar, yo disfruto cada día con lo que hago, lo cual no es para mí un trabajo. Javi, pues te voy a felicitar a ti también, te voy a felicitar porque tú eres parte también de todo esto, sin ti, pues, muchas cosas no se podrían haber hecho, y, por lo tanto, pues, este décimo aniversario es para ti también. Muchísimas felicidades y enhorabuena, y te auguro que todos los nuevos proyectos, porque no para, y es verdad que no para, que vayan como esperas y que no pierdas ese lucido. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista y la verdad que estáis invitados todos a que visitéis el pueblo de Turre, estas fiestas tan espectaculares que se suelen organizar y nuestro entorno natural. Gracias.